Ya, ya. ¿Está bien cansado? Sí, bastante. ¿Está bien gordo? Me está preguntando. Es normal. Qué gran rayo se ve. Qué rayo se ve para allá. Estamos esperando a Cachilla que fue al baño. Alá, cómo se ve, dice. No, 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 no. Soy guapo, no, no, no. Es tuyo. No, no, no va a llover. Sí, nos agarró la lluvia. Si nos vamos ahorita, si nos vamos ahorita, fijo, se moja verde y mawicho. Y mawicho. Y la selenia que se iba a ir afuera. Y Cachilla que iba a ir afuera. Ay, Cachilla. Y la maya que iba a ir afuera. Y Cachilla, digo yo. No, no, solo dos no caen adentro, aunque nosotros queramos. No. O sea, vamos súper apretados adentro. Imagínense. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que pase el agua. Si no se van a mojar aquello. Mejor despedirnos. Ah, tenemos tiempo. ¿Y sabes qué puede para servir eso? Para verificar que no le entra agua. Ah, sí, es cierto. Con eso ya la armamos. Para dejar con su lado en su trabajo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a tirar su camita a otro lado, donde se moje, que no va a pesar más. Pongámoslo en un lado donde se pueda quemar. Digo yo, vamos que... Vamos a meter el mí acá. Está bien el lado el agua. Ve. Vamos a que no se moje por sí. Él dijo que la iba a llevar para allá. ¿Puedo sacar esto? ¿Cuál? Sí, sí, sí. Miren cómo se ve su cortito. Su cortito ya quedé. Y el link que habíamos venado. Bien bonito. Le lavamos el pinto. Ah, sí, miren cómo se mira. Ya la luz refleja. ¿Y qué cambio de pinto? Y el pinto. Y el pinto. Ay, no había mucha triste. Claro. También gracias a todas las personas que lo apoyaron. Ah, señora. Allá no se moja. Ahorita va a servir para recibir agua. Bien. Él tiene botes allá atrás también. ¿Quién tiene botes allá atrás? Sí. ¿Quién tiene caite? No, no. Nadie. ¿Para qué? Los botes van a marchar todo. Hay que asegurarnos que están hinchiendo. Van a sacar los botes para agarrar agua. Ah, bueno. Si quiere su cocina, ve. Acá digo yo, ay, sí, le entra agua porque su pollo está mojado, ve. Ven y nos saca el agua. Ven y nos saca el agua. Ven y nos saca el agua. No, a recibir agua. Es para recibir agua. Es para recibir agua. Solo para recibir. Muy bien. No se viene, reza el agua para que se vea bien, bien, bien. Bien, ya está reza. Ya. El día es de que no alumbra mucho la luz, pero ya se quita el cuentazo. Ah, pero porque no se viene el muro. Ah, porque no se viene el muro. ¿Será? Sí. Y a la noche le va a ayudar bastante. Sí. Es que las, las... No, pero ya pues mira bien reflejado ahí. Sí. Va, alguien adivinen quién, aparte de que si hay verdes, adivinen cuánto cuestan esas lámparas. Esos lámparas. Ah, le dieron. No, le dieron. No, le dieron. No, le dieron. Sí, le dieron. Sí, le dieron. 100 cachorritos de esta lana. Sí, sí, lo dieron. 5,900 le costaron a ella. ¿Y la otra? La otra cuesta... Bueno, según lo que pregunté va. Pero hay otras más bonitas, más calidad y eso le vamos a conseguir. Pesa como 350. 360. 360. No, otra, otra. Ah, eso me da mismo. No, es que... No, es que parean. Pero esa está buena porque trae tres focos. Ah. Y puede cargar ese teléfono con lo que no se llama. Ah, no. En el caso vale que necesite. Entonces la lámpara se pone arriba. Digamos que la pongamos ahí en una esquina, ¿ves? Ajá. Y que el cableado va para allá. Ah. Y salía bonita también. Sí. Sí. Pero no, no, no. No habían ahí. No había 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 ahí. Ay, no. Ay, no. No me hubiera quedado. No. Hasta era Selena le queda. Ahí estamos a ver Selena. ¡Ah! ¡Ah! Claro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bien. Es pequeño. Cuando insistís que sos S todavía y sos L, ya. Ah, ¿suele? Sí. 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 Es que era M, cuando era L, la L mejor quedaba. Ah, no. No le queda más. A la malla le queda. No le queda más. No le queda más. No le queda más. No, ponételo como un top nada más. Sí. Un craft top. Ay, no, no. ¡Ahí te das cuenta! ¿Qué? Ahí te das cuenta. ¿Cómo le queda? Como fajas. O sea, va. Esto es fajas. Ahí lo mismo le va a dar. No. Baja, baja, baja. ¿Baja? ¿Abaja o que baje? Es para que te des cuenta que la comida no tiene un defecto. Baja. 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 Yo no me salvo de aquí, porque tengo que mojar en mi casa. Sí. Esto sigue siendo. Yo estoy aquí porque también me ha ido. Lo van a afeiscar todo ahí. No, no. No, yo les digo, jale a él. 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 No jalen por dentro, jalen solos por aquí. Ahí está bien. Ay no. Es que no le quiera. Yo por eso solo vi eso mejor. Díganme a ver. Díganme si no es cierto que así son las mujeres. Que a pura gente. O sea, sí, pero no. Díganme si le acerqué a la mano. Yo no se exhiba. Díganme si le acerqué a la mano. No es resistiva. Díganme si le acerqué a la mano. Ay no, mira. A ver, díganme la vuelta. Díganme la vuelta. Que se lo ponga, que se lo ponga. Que se lo ponga. Que se lo ponga, que se lo ponga. Aquí lo va a quedar. ¿No lo ve? ¿Usted? Eh. Para acá, para acá, para acá. A ver, díganme. Yo no lo voy a caminar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Bien. Bien depresiva de aquí. Todo va como de sol. ¿Qué caminaba? ¿Ibas a hacer, Maguich? ¿Qué camina? ¿Así camina? ¿Y camina quién? Nosotros caminamos así. Así. A ver, que nosotros no caminamos así. Sin ser de verde a ponérselo. No, pero la cabenda adentro. No, no, no. No, no, no. Cachilla. Cachilla. ¿La cachilla? La cachilla tiene que entrar. La cachilla tiene que entrar para no entrar. Cachilla es suave. Como es delgadito. Ah. Cachilla se va a muer a la mujer. Es la delgadita. Ah, la cachilla. La que queda se va a muer a la mujer. Ah, de verdad. Pero ve que entonces se va a mojar. Sí. Pero el niño me quedó. Bien, gracias por saber. Ya está adentro, dice. Ya está adentro, dice. Pues la cachilla. Es la garra. Que le va a quedar con la garra. La garra. Ya está adentro. Porque siempre hay un saludo abroad. Es que va a dejar de mandar a la mujer. Y nuestra mente se conecta. Con el café. Ay, Dios, mira. Es que voy a pagar. Porque... Los felinos. Porque ahí están a los muchachos. Cuando se hacen a los muchachos. 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 Sí, ahí son. Muchachos. ahí saca mira la cara que está ay mira así que pasaron a guichis hay que hacerle más baja la manga aún así miren la pechugona dice miren como hace esa escoba la que va a caer y ahora y eso silberle quien puede silbar esto ay ay gato brinca y yo brinca dé permiso que bonito se ve ya está lloviendo recio ya está lloviendo recio ya está lloviendo recio como se hace no nada se ve que bonito se mira el hueso queda bien ahí que bonito pero mi tambien ya está lloviendo va a agarrar el taxi no no agarra el taxi tal vez lo que su mano está limpia mojada ah no que ya no tiene la batería ah por eso ya ve que no antes pero no entra no entra nada si no se vieron si no se vieron la brisita pero nada aquí está poquito hay la de radio ahí está si 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 y se lo quita ay no pero me encanta como se mira todo allá y eso o con eso se anda baja y lo bueno es que no le estas comprando batería cada poco siempre cuando venimos esta en el sol la tecnología como ha avanzado ah si yo veo que eso hay que apagarlo para mientras o hay que se quede donde se apaga por arriba ay se ve bien oscuro no osea que si sirve ay bastante unos 4 de estos bien oscuro le queda bien queda bien cuando el cierre va a hacer esto ahi esta a veces para la de arriba va se da cuenta como se ve se ha cerrado una vez si se ha cerrado una vez asi se ve bien oscuro el video si si asi se ve bien oscuro el video si ya ah si entonces si necesitas la claridad tiene para ay no se ve rápido su presión aqui en la camara se ve se ve claro pero no se ve bien oscuro se ve bien oscuro la cadena la cadenita esta es la de un perro carmen se te caiga la cadenita se la vamos a poner hoy de una vez para que se quede se quede pasa 10 semanas bien para poder agarrarlo para poder agarrarlo no se me pasa ok aqui cierre el celeste cierre espero que se vea bien solo el pantalón se vea que el celeste no es amarillo bien bonita la lampara bien bonita alguien las invento un cien cuidado cuidado el pantalón se vea que el celeste no es amarillo no debiendo esta ya se dañe un poquito nos dejó ensesados nos dejaron espérenos no me quita están componiendo las rap hola la cadena es que dijeron que ya se iban bueno entonces ya quedó la puerta bien segura bien segura bueno aquí nosotros cerramos las puertas con cadenas entonces ya ya a suerte vaya vaya gracias bueno entonces vamos a hacer esto por acá nos vemos